¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Caracol Digital. Se mantiene la incertidumbre entre los trabajadores y propietarios del centro comercial Centro Mayor al Sur de Bogotá, cerrado por serios problemas sanitarios. Desde este viernes en la noche, la Secretaría de Salud cerró el establecimiento y la administración no se ha pronunciado hasta el momento. Este centro comercial es el segundo más grande de América Latina y más de 2.000 personas trabajan allí. Las autoridades en Bogotá buscan a dos hombres que aparecen en el video de seguridad de un almacén en Bosa, al sur de Bogotá. Uno de ellos, vestido con chaqueta y gorra, intimida al joven que se encontraba en la caja y luego le arrebata el dinero. Luego, el delincuente ingresa al cubículo de la caja para robar otra bolsa con el producto del día. En el forcejeo, este le disparó al joven que murió. Alarmadas están las autoridades en Bogotá por las riñas que se han presentado en lo que va de este año. De acuerdo con la policía, desde el primero de enero hasta este 3, se han registrado más de 3.000 peleas, muchas de las cuales tienen alcohol como protagonista. De igual manera, las autoridades iniciaron un plan de seguridad para contrarrestar el hurto de celulares en los transmilenios. Y a pesar de las restricciones impuestas por el Ministerio de Ambiente y de la Corporación Autónoma de Magdalena, Drummond sigue utilizando barcazas para transportar carbón. Aunque la prohibición de transportar el mineral en barcazas empezó el primero de enero, la multinacional sigue haciendo uso de estas para mover el carbón. A través de un comunicado, Drummond dijo que solo hasta marzo tendrán listo el sistema de transporte directo exigido por las autoridades. El noreste de Estados Unidos sigue paralizado por la tormenta Hércules, que ya cobró la vida de 16 personas. El mal tiempo ha afectado más de 10.000 vuelos y las capas de nieve superan los 30 centímetros. En varias ciudades se han registrado cortes de luz y cientos de personas están afectadas. Hasta aquí Noticias Caracol Digital. Recuerde seguirnos en Twitter, en arroba noticias Caracol. Desarrollo de estas y más noticias en nuestra emisión de las 7 de la noche. Hasta pronto. Noticias Caracol Digital.